¡Muy buenas tardes, noches! Bienvenidos un día más al canal. Y bueno, decía... Uy, decía... Uf, cómo estoy. Has empezado bien. Decía Jean Cocteau, un joven no debe de comprar valores seguros. Es evidente. Tiene tiempo para tropezar, tiene tiempo para recuperarse. ¿Qué quiere decir esto? Que los mayores debemos de ir comprando valores más seguros. A medida que vas teniendo experiencia, buscas un equilibrio de tal forma que esa volatilidad desaparezca un poco. Esto se puede lograr bastante en un amplio rango, pero en un mercado que no sea tan volátil como el que estamos. Tenemos unos índices de volatilidad brutales. Entonces, bueno, es difícil. Pero ¿qué pasa? Que al final siempre hay ese temor. Como dice el proverbio, la puerta mejor cerrada es aquella que puede dejarse abierta. Es decir, que cuando nada temes, no hay lugar para la preocupación. Si yo no temo nada, no tengo preocupaciones, mi estrés cae completamente a niveles de lo que podemos llamar felicidad. ¿Vale? Porque, claro, la felicidad lo que tiene es que hoy en día es muy cara. El dinero no hace la felicidad, pero las cosas que me hacen feliz cuestan un pastizal. Entonces, claro, siempre arriesgo y tengo temores. Pero ¿tengo temores por qué? O porque no tengo información o porque no tengo formación. No hay más. Una vez que tengo esas dos cosas, más o menos, mis temores, mi índice de temor, si estaba en 90, pues a lo mejor baja a 10. La diferencia de estar en más 90 o en menos 10 es justo eso. Nada más. No hay más. No hay más tutía. Así que, uy, voy a cerrar aquí que me están los criptotiburones. A ver, vamos a cerrar por aquí. Que si no, va a estar saltando continuamente Discord. Discord que, por cierto, estáis todos invitados allá al Discord. Tenemos un Discord público en el que, bueno, pues ya hay gente que está moviendo en condiciones la parte pública. Está muy bien. Ya se empiezan a poner cosas, a pegar alguna gráfica, a dar opiniones. Creo que eso es muy bueno. Esa dinámica está bastante bien. Claro, somos poquitos. Es un Discord pequeñito. No sé si en total entre los privados y tal estamos en 60 personas. Pero claro, entre alumnos, no sé qué. Pues yo entiendo que los que están en el VIP van más al VIP. Pero ya en el normal, en lo que es en la parte pública, hay bastante gente. Los rojitos, que son los toros, están ahí aportando un montón. Mucho, mucho valor. Ya va entrando gente de alumnos también de vez en cuando. Y gente del VIP a decir, a ayudar o a lo que sea, ¿vale? Porque lo que sí tiene la comunidad es que se ayuda. Y bueno, pues ahí está. Y aquí debajo, por aquí, en las descripciones, hay un montón de links. Pues uno de ellos pondrá el de Discord. Pues ahí estáis. Ahí podéis tenerlo, ¿vale? Bien. Vamos a ver un poco cómo está el mercado. Y vamos a ver algo que, ya lo siento, yo sé que os va a dar un poco de canguele. Pero hay que ser realistas, ¿vale? Si tú quieres un canal que no sea realista y que te diga lo que quieres oír, cierra el vídeo, vete a otro sitio, porque este no es, ¿vale? Este no es. Aquí preferimos estar con los pies en el suelo, ser pocos, porque yo sé que a la gente no le gusta. A la gente le gusta más que le digan cosas muy bonitas, gente, cosas que no se van a cumplir, pero da igual, no importa, porque soy feliz mientras me la dices. Pero aquí no vais a encontrar los sesos. Así que, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, como dice mi niña, porque, oye, esto es bueno. Y además también... ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! Como os he dicho, únete a la mejor comunidad de criptomonedas, ¿vale? Bien. Pues, ¿qué es esto? ¿Qué no? ¿Qué me estás metiendo aquí el Nasdaq? Pues sí, el Nasdaq es interesante, tened en cuenta que el índice, el S&P 500, nos afecta, pero dentro del Nasdaq, o sea, hay compañías tecnológicas que nos afectan a nosotros, ¿vale? Afectan al mundo cripto en general. Hay muchas ya, y va a haber muchas más. Con lo cual, pues, creo que tenemos que estar atentos a lo que pasa aquí. Y de momento, después del rebote, que tuvieron todos, importante, hoy, que podía ser un día de vaya usted a saber qué puede pasar en zona de resistencia, bueno, pues no se está portando nada mal. Todavía le quedan cuatro horas para cerrar, pero está bastante, bastante, con bastante solvencia, ¿vale? Dentro de, a ver, que está bajando, pero claro, es un 0.14, o sea, está, como quien dice, está casi, casi, casi plano. Yo sé que un 0.14 es una barbaridad para un Nasdaq, pero, bueno, ahí está. Y el S&P 500 está subiendo un 0.60, 0.62. Después, igual, después del rebote, pues fijaros, verde hacia... De momento, esta resistencia parece que hoy, que hay aquí de apoyo, la va a cerrar por encima, y vamos a ver si este apoyo con este máximo que hizo aquí, bueno, pues realmente es capaz de pasarlo. Es lo que... es una prueba... ahí es donde está la prueba de fuego, a mi modo de ver, ¿vale? A lo mejor me equivoco, pero creo que en esa zona, en pasarla, además tenemos una confluencia con la media de 100, que nos puede ayudar a fastidarnos la resistencia. Pero de momento, fijaros que las medias están alcistas, es decir, 200, 100 y 50. No ha habido ningún curso negativo, evidentemente, ya tenemos una angulación negativa en la de 50, pero es la de 50. No está... la cosa no está tan mal como pueda parecer. De momento, al menos de momento, ¿vale? Las crisis se fraguan poco a poco. En movimientos como este, se hace así, y luego se hace así, ¡ras! Y se cae bastante más, muchas veces, ¿vale? Bueno, esperemos que no sea el caso, que no llegue la sangre al río, y que sea todo un poquito más plano y más suave, ¿vale? Porque si tú pegabas un lechuncio poco a poco, ¿vale? Bueno, pues lo vas soportando. De hecho, los primeros sustos ahí, ya que hemos tenido, pues, bueno, los soportas. Pero, si te la metes de golpe, te hace la patata. ¡Bum, bum, 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 bum! Y, adiós, adiós. Te hace cometer muchos errores. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta. En cuanto a nuestro querido amigo Bitcoin, vamos a ver cosas que nos gustan y cosas que no. ¿Cosas que nos gustan? Bueno, pues que... No sé qué decir. Que ha tocado la línea de tendencia. ¿Vale? O sea, ha sido llegar a ella y hace... Para abajo. No sé cómo va a terminar. Si va a terminar, además, está una doji. Verde ahora, roja hace un momento. Bueno, pues ya veremos a ver cómo termina. No vamos a adivinarlo. Quedan cuatro horas, última vela del día. Hombre, si terminamos por encima del cierre anterior, un poquito, pues mejor. Si terminamos por debajo con una vela invertida, ya vemos que aquí pasó eso. Y, oye, seguimos para arriba. Después de haber tocado esta resistencia, hizo pum, y seguimos para arriba. Después de haber tocado esta resistencia y seguimos para arriba, pues, oye, sería fantástico. Es lo que queremos, ¿no? Que suba. Sea como sea, pero que suba. A ver, que suba consolidando. Está consolidando la subida, ¿vale? De hecho, es una subida bastante plana, bastante consolidada. Pero, claro, ¿qué suele pasar con estas cosas? Que después de una cosa así, haces pum. Bueno, estamos esperando ese catapum. Ya estamos todos avisados. Ya sabemos que va a pasar o que puede pasar en un porcentaje bastante alto. ¿Qué no pasa? Bienvenidos, ¿eh? Oye, si esto es fantástico. Pero, ¿qué pasa? Pues, que nadie le pegue eso, la patata. ¡Bum! Que estemos preparados para ello. ¿Y por qué crean que no? Es que, joder, tío, parece que siempre nos quieres dar por saco. Siempre nos quieres poner el quinto supositorio. Y, oye, ¿por qué? Pues, ¿por qué? Pues, bueno, vamos a ver en semana. En semana, de momento, el cierre no fue malo. Fue bastante bueno. Del punto de pivote que teníamos aquí, ¿vale? Lo hemos pasado. Ahora, esta semana, para que no sea mala, ¿dónde tendríamos que acabar? Pues, por lo menos, por lo menos, pegaditos a los 40.500 o superándolos. Si esto no es así, no sé yo, no sé yo. Vamos a ver cómo tendrá esta. Evidentemente, al día que estamos, no podemos medir absolutamente nada. Para el día que estamos, no está mal la semana. Ahora bien, ahora bien, yo no sé si alguna se ha planteado este otro escenario, la vela mensual. Hemos cerrado un mes, acabamos de abrir otro, llevamos unas horas de un nuevo mes. ¿Y qué nos dice la vela mensual? Primero, que hemos cerrado el mes en tierra de nadie. Por encima de, bueno, por lo menos, ¿veis? Esta zona de este cierre de aquí, estos dos cierres que hay aquí. Bueno, que es donde está el TP2. Bueno, lo hemos tocado. Incluso lo atravesamos un poquito y lo fuimos para arriba. Bueno, pero, ¿la vela es buena o es mala? No, la vela es fea de narices. Es más fea que la que sujeta los abrigos a la disco. Es más fea que, yo que sé, lo que podáis decir. Entonces, ¿tiene pinta de ir a...? Ah, man. Vamos a ver, ¿vale? Pero yo creo que el TP3 es posible que lo podamos ver. Con mi Roseline ancestral, ya sabéis. Los nuevos, a ver, los que estáis, lleváis pocos tiempo en el canal, no lo sabéis. No, pero es que aquí, en esta vela, en este punto que hubo aquí, antes de irnos para arriba, yo tenía puesta una compra ahí en 28.750 y no se me hizo por unos dólares, por unos dólares de nada. Y dije, pues la voy a dejar ahí. Y yo, fijaos que, aunque hemos llegado a los 69.000, yo he seguido dejándola ahí. Y ahí se ha quedado. Ahí se ha quedado. Por eso es la Roseline, porque estaba pintada en rosa, ancestral. Y además era, ¿por qué? Porque si habéis visto o habéis leído el código da Vinci, pues ahí está. Entonces, bueno, la vela mensual es fea de narices. Si no hacemos una jarami, sería muy bueno. Es decir, ¿qué sería una vela jarami? Pues una vela con muy poquita o ninguna mecha, ¿vale? Y verde, que se coma un tercio del cuerpo, un cuarto del cuerpo. Y a partir de ahí podamos crecer. Por lo menos que sea una vela verde, que se coma aparte del cuerpo, aunque tenga un poco de mecha para abajo. Si no es así, es difícil, ¿vale? Va a ser difícil ir más adelante. ¿Veis que también vemos cómo mes a mes ha ido bajando también el precio? Era algo que cuando llegamos aquí arriba se podía ver. Por eso en diciembre, después de esta vela de noviembre, en diciembre lo dije. Señores, vamos a deshacernos un poquito de altcoins, vamos a descargarnos de altcoins. Es que no pinta bien y sigue sin pintar bien, ¿vale? Sigue sin pintar bien. O sea, la vela mensual es muy fea. Mientras no tengamos una reacción potente, poderosa y con ganas en semanal, no vamos a conseguir mucho. De momento, fijaros que sí es importante, hay que decirlo, ¿vale? Tanto esta semana como esta otra, el volumen ha subido, ¿vale? Eso es bueno. Vamos a ampliar para que veamos bien todos un poquito qué quiero deciros con esto. Esta semana, ¿vale? Tiene el mismo volumen aproximadamente que el anterior. Tiene una mucha mayor concentración de volumen. Es decir, en un rango de precios menores, tiene el mismo volumen que esta semana en un rango de precios mayores. Eso es bueno. Es decir, no solamente me gusta más esta semana porque sea verde, sino porque el ratio volumen-rango de precios es mayor. Es bastante mayor. Como el doble, por lo menos. Más o menos, casi, casi, ¿vale? Entonces, es una muy buena vela para finiquitar una caída, ¿vale? Podría ser una muy buena vela para finiquitar una caída. Pero, ¿para eso qué necesitamos? Pues que esta semana nos vengamos aquí. Necesitamos irnos a 43, 250 para arriba con fuerza, con ganas. Si no es así, haciendo una vela intermedia verde, tal, así un poco dubitativa. Si es una vela intermedia verde, ¿vale? De estas que llegan a 40, 500 o que llegan a 41, 500, ¿vale? Por lo menos, tendría que tener más volumen que esta vela anterior. Si tenemos menos volumen o tenemos una vela muy dubitativa, yo no veo absolutamente nada, a no ser que los mercados sigan esperando algo que yo no sé. Que, bueno, ya sabéis, ¿no? Si tú aquí algo no te cuadra es porque le cuadra a otro. Esta frase me gusta mucho y es de un buen economista, un gran economista. Mario Conde, ¿vale? Entonces, bueno, aquí está. Así, alguno me va a decir ya en los comentarios, ¿será el chorizo? No sé, yo creo que no viviste esa época para saberlo de verdad. Pero bueno, no importa, ya cumplió. Y la dice. Y es un gran economista. Eso no cabe la menor duda. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. De momento, la buena noticia, ¿vale? Como os sigo diciendo, es que hemos tocado la línea de tendencia. Objetivo number one, ¿vale? Cumplido. Cumplido. ¿Vale? Y me diréis, que no, se ve ahí un poquito agujerito. Ya, pero aparte de que es una zona, es que aquí también tengo un poquito agujerito. Es que yo dibujo mal. ¿Vale? Entonces, bueno. Bueno, los que dibujáis muy bien, estoy seguro de que os ha tocado. Bien, dicho esto. Objetivo. Objetivo de momento, de seguir así, ¿vale? De seguir en esta línea, es romper y apoyarnos por fuera. Una vez que nos apoyamos, hacemos el pullback, ¿vale? La vuelta atrás, esta como lo queráis llamar. Pues, iremos a atacar este TP1, que es el que tenemos pendiente de volver a atacar. Es decir, una vez que lo perdemos, nos apoyamos en el 2, subimos, apoyamos en el 1. Lo que podemos pasarlo, fantástico. Lo que no podemos pasarlo, pues ya sabemos. Otra vez para abajo. Vamos a ver, ¿vale? Quería que veáis el mensual para que nadie se lleve a engaños. ¿Vale? Que nadie os cuente películas de indios. Porque la realidad es 1, 2 y 3, en la picadora Molinex, no está bien esto. Igual es con DT inglés, sin mover la mano ni los pies. ¿Vale? Fijaros que la última vela buena es esta. Esta, llegando hasta los 42.000. ¿Por qué digo que es la última vela buena? Porque fue la última vela en la que el volumen subió a medida que subía el precio. Cuando empezamos aquí, en esto, recordáis, bueno, los que estabais ahí, ¿no? Cómo medimos la caída, perfecta. Y pudimos comprar abajo. ¿Vale? Bueno, lo subió, evidentemente. Esta concentración de volumen fue fantástica. Y ya nos empezaba a decir, cuidado que podemos empezar a buscar, a haber encontrado suelo. Y bueno, pues se confirmó. Salimos ya con volumen decreciente, 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 decreciente. Fijaros que estas dos velas tienen un volumen muy similar, mensual. Y sin embargo, fijaros, lo que se ha movido este y lo que se ha movido esta. Con lo cual, esta era más importante casi, si cabe, que esta. En precios, sí, todo lo que tuvieras ha volado. Pero con el mismo volumen lo que hace es mandarte para abajo. Al inicio, de momento, estamos en el inicio otra vez de esta vela que tuvo igual volumen que esa verde. Entonces, bueno, a partir de ahí, vamos a ver si somos capaces de generar suelo en esta zona o tenemos que bajar a una zona inferior a encontrarlo. Tampoco pasa nada por caer aquí. De hecho, yo creo que es una muy buena oportunidad de mercado y tendremos que aprovecharla. Aunque sea con 10 pavos. Si tengo 10 pavos, yo le meto 10 pavos. Ya está. Toma por saco. Tira la casa por la ventana. En cuanto a la dominancia. Perdón. Vamos a apagar esto. Aquí. Para catas. ¿Qué pasa con la dominancia? Pues de momento cayendo. ¿Vale? ¿Esto es indicativo de que va a seguir cayendo? No. Simplemente de que hemos llegado a una zona en la que tenemos, veis, este punto de apoyo con esta resistencia aquí. Es una pequeña zona en la que, bueno, pues puede caer. ¿Hasta dónde puede caer? Veis un doble suelo y tenemos un vértice. Que hemos dicho de los dobles suelos y sus vértices. Que muchas veces son soporte. Pero además tiene estas velitas por aquí entremedia. Estos cierres que hay aquí. ¿Vale? Pues puede ser que se nos venga la zona de 41 y medio. 41, 40. 40, ¿vale? Caiga y luego ya, ¡pam! Vuelve a subir. Yo no creo que vaya a caer desde aquí. Lo dudo bastante. Si cayese desde aquí sería muy bueno para las altcoins. ¿Vale? De hecho, hoy creo que con esta caída, imagino que las altcoins habrán mejorado un poquito. ¿Vale? Yo mi... Para que veáis la estrategia a largo plazo. Lo he dicho muchas veces y lo estoy diciendo. ¿Cómo poco esta línea de tendencia? Si la pasa y nos vamos a la resistencia. Ahora, las caídas posteriores, bien desde la línea de tendencia o bien desde la zona de resistencia, las altcoins van a volar. Eso seguramente junto con Bitcoin. Pero todavía no hemos llegado ni a la una ni a la otra. Con lo cual, lo de volar puede ser, ¿vale? Puede ser, por lo menos Bitcoin, igual que pasó, por ejemplo, en esta subida. Esta subida que hay aquí, si nos fijamos, subió mucho la dominancia. ¿Vale? Muy de golpe, además, unos porcentajes interesantes. Dos y medio, otro dos y medio. Pero, ¿qué pasó con Bitcoin? ¿Vale? Vamos a ver qué pasó el 10 y el 11 de octubre con Bitcoin. Pues el 10 y el 11 de octubre con Bitcoin. Vamos a ir aquí, para que veáis las diferencias. Pau, pui, que me voy yo aquí. Venga, octubre. Taca, taca, taca. Esto es el 15, 12, 11, 10. 10 y 11 de octubre, fijaros. En una hizo un martillo y en otra pegó un subidón del 5 y pico por ciento. ¿Vale? Entonces, no siempre que sube, como pasó aquí, la dominancia Bitcoin sube, callo, y no siempre que la dominancia sube, Bitcoin sube. O sea, a otras veces sí. Entonces, ¿esto qué depende? Hay que ver una combinación entre el dinero que entra en el total. ¿Vale? Aquí lo vemos. Fijaros que en el total con Bitcoin, un 1 por ciento. ¿Vale? Y el total sin Bitcoin, un 1,68. De hecho, ¿qué quiere decir? Que está entrando más dinero en las altcoins. Si le quitamos el Bitcoin, sube más porcentaje. ¿Vale? Entonces, está subiendo, está entrando dinero en las altcoins. Ahora lo vamos a ver. Vamos a Ethereum, que lo está haciendo de maravilla. Maravilloso, 281. Y sin embargo, Bitcoin, 0,07. Uy, es que mira como... Como veis, bueno. Entonces, bueno, bien por Ethereum. Ethereum muchas veces se adelanta. Vamos a ver, para mí es importante que llegue a la media de 100. Si llega a la media de 100 y pasa a esta zona, podemos a lo mejor ver algo interesante en Bitcoin. Por lo menos, si viene a cerrar esta zona, esta U que hay aquí. ¿Vale? Veis este movimiento desde el día 5 de enero, que cae, hace una especie de hombro. Puede hacerte aquí una cabecita, luego puede hacerte esta especie de hombro. Que, aunque son estructuras muy similares, puede que cumplan algo, pero otras veces no, porque son números muy poco pronunciados en comparación de la pronunciación de la cabeza. La proyección suele ser menor, pero si la cumple, se va hasta el máximo. ¿Vale? Esto es así. Bueno, no siempre, pero que suele ser así. Entonces, 5 de octubre, ¿vale? Perdón, 5 de enero. Esta forma, vamos a verlo en Bitcoin. Taca, 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 taca. ¿Veis? Esto es 4 de enero, 5 de enero. 5 de enero, caídita. Cabeza. Recuperación, caídita. Y cerrar ahí. Sería un cierre en la zona de 47, 46, 30. ¿Qué es esto de 46, 574 que tengo yo aquí marcado? Los que lleváis tiempos en el canal seguro que lo sabéis. Vamos a irnos a semana y vemos que es este cierre que hay aquí semanal. Pero, si nos vamos a mensual, coincide casi, 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 casi. Tengo ahí con este cierre y esta apertura del mes. Entonces, es uno lo que fue un soporte, 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 mensual, que cuando los perdimos nos ha mandado al carajo. Con lo cual, debe ser, ahora, una resistencia súper importante. ¿Dónde empieza? Pues, hombre, en esos tres latigazos que hay aquí. Vale, y de para arriba. Pero, fue soporte aquí. Fue soporte en la misma zona también aquí. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, es una zona lo suficientemente interesante como para tenerla en cuenta. Por eso la tengo y la he dejado ahí. Bien. Dicho esto, vamos a seguir con las altcoins. Hoy no, pero bueno, las acciones tokenizadas se han movido poco unas. Pero bueno, BioNTech, otro 3,61. Sigue con su recuperación. De maravilla, fantástico. Coinbase, pues se ha movido un dos y pico. Facebook, un uno y medio. Pero, bueno, el Cominhood sigue aquí con su escalada. La verdad, igual, recuperación. Después de llevar un historial que, bueno, no lo quisiera ni para, bueno, para mi peor enemigo, a lo mejor sí. PayPal. Aquí también lo tenemos, un 1%. Nuestro querido oro, 0,43. Muy bien se ha comportado hoy. Estamos, sigo, por encima de 1,800. Ha estado mejor esta mañana. Pero bueno, tampoco podemos pedirle penas a la higuera. O sea, una vez es más, otra vez es menos. Esto es de a poquitos. Y evidentemente, mi dinero, sí, es un poquito más de lo que había, ¿vale? En diciembre. Pero, off-trees, que no es lo que se ha perdido en Bitcoin desde diciembre. Con lo cual, una de las grandes falacias que nos venden, o que, bueno, el que se lo haya creído, ya sabéis que yo soy un negacionista de eso, ¿vale? Es que ahí hay una reserva de valor, porque no es estable. Mientras sea volátil, no hay reserva de valor ninguna. ¿A futuro? Pues sí, claro, evidentemente. Creemos. Creemos. A futuro no lo sabe nadie. No sabemos el precio que va a tener mañana, cómo va a ser lo que va a pasar dentro de 10 años. Pero sí creemos que puede ser algo decente. Pues bueno, por eso lo tenemos. Si no, lo tendríamos. Pero vamos, que me da igual. Si mañana hacéis una cripto, es la X-Contra X-Fried Trash. Y funciona muy bien, pues compraremos X-Contra X-Fried Trash. Bien. Vamos con las altcoins. BNB, que técnicamente suele comportar muy bien. Está ahí a las puertas. De intentar romper esta zona en la que lleva ahí varios días ensañado. Y ta, 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 ta. Y no lo consigue. Pues a ver si hace pata, pum. Y oye, pues se va por lo menos a por la EMA20, que es lo primero que tiene que pasar. Porque nos viene un cruce de la muerte aquí, que bueno, yo creo que ya debe estar descontado. Pero bueno, siempre que se producen los bots y esas cosas, dicen, ay, canalla, vamos a ver si bajamos un poco. Entonces, bueno, tener en cuenta eso, que ese efecto bot que puede pasar. En cuanto a las perdedores, este bueno es los cortos de Bitcoin. No ya, no ya, para no ya. O sea, quedaba ahí un poquito Coti. Pues sigue ahí un poquito despistado. Pero claro, es que lleva cinco días seguidos subiendo. Entonces, bueno, que baje un poquito, pues tampoco pasa nada. Que corrija apoyarse en el soporte para seguir, ¿vale? Veis que aquí es con una zona de soporte, zona de soporte. Lo he pasado, me apoyo, lo hago correctamente y sigo. Eso es lo que yo creo, ¿eh? No sé si lo va a hacer o no va a hacer, pero yo creo que sí. Y bueno, es en XUNI. Está sufriendo un poquito, ¿eh? Kipterim. Bueno, tampoco es importante. Mana. Mana, mana. Igual, un montón de días subiendo. Pues ahora que corrija un poquito, no pasa nada. ¿Vale? No pasa nada. No tiene mala pinta. De momento ha parado donde tiene que parar. Esta zona de apoyos que hay aquí. ¿Vale? Pues ahora vamos a ver si pelea, lucha y consigue rush. Que esta morada, que es la de 50, vuelva otra vez hacia arriba y cruce otra vez la de 100. Y seamos felices y comamos perdices o comamos metaverso. Ya veremos. En el metaverso yo vas a pasar una hambre y ya vamos a flipar. Te voy a comprar un hamburguesa de metaverso. ¿Y quién se la va a comer? Pues se la va a comer pues tu bicho que habla cada día por ti, pero tú no vas a comer. Bueno, entonces si te gastas la pasta ahí, a lo mejor luego tu yo de real no come. Cuidado con esto, ¿eh? Bueno, pues Pirr, que se ha pirrado para arriba un 20%. Se ha topado con la media de 50. Pero bueno, es un recién nacido. Demasiado bien. Solana, muy criticada, querida y odiada por unos y por otros. De momento, de momento, a pesar de sus fallas, bueno, pues mantiene un poquito de solidez. Parece que va a cerrar rompiendo bastante bien esta línea de tendencia y esta horizontal. La horizontal no la dibujo porque sí. ¿Vale? Veis este apoyo que hay aquí. Veis este punto de apoyo que hay aquí. Veis este punto de apoyo que hay aquí. ¿Vale? Históricamente, aquí tiene un medio medio, es una zona interesante. ¿Vale? Entonces, por eso yo suelo marcar esas zonas. Igual que la zona intermedia, ¿vale? Está en 52, pero es que aquí es resistencia. Esta zona de juego, apoyo, apoyo, resistencia, resistencia, apoyo, pullback, antes de subir. ¿Vale? Entonces, si cuando yo subo, hago pullback en una zona y luego vuelvo a tirar para arriba. Si cuando yo subo, hago pullback en una zona y vuelvo a tirar para arriba. ¿Vale? Si cuando yo llego, apoyo, hago doble suelo y tiro para arriba. Otra vez doble suelo y tiro para arriba. Esta zona va a ser súper importante. Porque ya la intentamos pasar junto con la línea de tendencia aquí. Había una confluencia. Bueno, aunque está tirada un poquito como el culo. Pero hacemos así. Ahí. ¿Vale? Ahí está. Mucho mejor. Y llevo a esta zona y me voy para abajo y hay resistencia. Cuando llegue aquí, seguro que voy a tocar y me voy a ir abajo hasta donde sea. ¿Vale? A un punto X. ¿Vale? Que me dé soporte y para volver a romper. Y cuando rompa, seguramente me apoyaré. Porque históricamente me he comportado así. Con lo cual, oye, pues, creo que es un punto de referencia a tener muy en cuenta y que debéis estudiar en cada una de las criptos en las que tradéis. ¿Vale? Yo simplemente os doy pistas, os digo que veáis cosas y el que no las vea, que se apunte a mi curso. Y si las ves, apúntate a mi curso. Que también te va a gustar. Mira. Mira lo que dice aquí. Voy a aprender yo a promocionarme, que soy muy malo vendiendo. Hay veces que viene mujer casi que me tira desde ahí un cacharro. ¿Vale? Pero aquí le pende algo, cabrón. Pues bueno. Yo qué sé, chicos. A mí me quedo en vida. Audio. Audio tiene bastante buena pinta. ¿Vale? De momento, al menos hasta este suelo que hizo aquí. ¿Vale? Entonces, ¿de dónde estamos ahora hasta ahí? Un 40%. Oh, oh. Quieras que no, más un 8 que lleva hoy. Pues no está mal, ¿eh? ¿Vale? Va bastante bien. Alice también está bastante bien. Una cosa similar. Para que tienes apoyos en la parte superior aquí. Pero bueno, que da igual. Que desde donde está hasta la parte superior de la resistencia. Es un 25,95. Y si se va hasta este punto. Es un 34. O sea que igual. O sea. Kusama. Pues tres cuartas de lo mismo. Fijaros. Está en una situación muy, muy similar. Es que todas han perdido esos soportes. Pero claro. Las vueltas. Igual. 38%. Más lo que ha hecho hoy. Bueno. Por el culo delinco. Eso. Rima. Pues. Atentos. ¿Vale? Porque todas estas cosas. ¿Veis? Aquí igual. Te cuento ahora mismo. Hasta. Por lo menos hasta aquí. Y si cierra arriba. Pues ni os cuento. ¿Vale? EGLD. Lina. Pues igual. Es que veis que la situación es la misma. Entonces. Y detalle. EMA 20. Que la pase. Y tengamos un cruce. De este tipo. ¿Veis? De la EMA 20. Con nuestra línea nitro. La blanca. Se cruzan. Y nos vamos para arriba. Pues aquí. Cuando se crucen. Si nos vamos para arriba. Pues. Hay una buena chicha ahí. Que recoger. ¿Veis? Igual esta estructura de semi-hombro. Cabeza. Que luego puede hacerse mi hombro. Yo no sé si aquí vemos un huevito. O un teto y otro huevito. Y yo que sé. De cómo se dibujan ahí. Pues. Pero yo que sé. Vale. Tenerlo en cuenta. Tezos. Bien. Tezos. ¿Veis? Una estructura similar. Que ya está más avanzada. De hecho. Tezos. Tezos. Suele ir por delante. ¿Veis como ya la EMA 20. Sí la ha pasado. Se va por nuestra línea Nitro. Para luego pelear la media de 50. Y tiene la misma estructura. Huevito. Cabezón. Huevito. ¿Vale? Hombrito. Cabecita. Cabezón. Melón. Que flipas. Y la otra cabecita. Pues eso. Vamos a ver si lo cumple. Es la misma estructura que tiene que cumplir Bitcoin. Si Bitcoin cierra también eso. Ethereum lo hemos visto también. En BNB. En BNB no me suena. Pero bueno. Similar. En BNB lo bueno que tienes que técnicamente se comporta muy bien. Y para tradearla. Tanto hacia arriba como hacia abajo. Funciona bastante bien. Presearch. El dinero gratis. A 25 centavos dentro de nada va a estar. Igual. ¿Veis? Tenemos aquí un hombrito. Cabecita. Puede venir a cumplirse. Pero estos. Digo. Como son hombritos. Digo hombrito. No hombro. Cabeza. Hombrito. Esto es un hombrito. Y esto es un melón. Pues no suele producirse. Ese. Esa proyección alza. Pero si muchas veces se cierran. Esos pajaritos. Yo digo que son pajaritos. Bueno. Compound. Tres cuartos de todo mismo. ¿Vale? Igual. Tenemos la misma estructura. Desde aquí. Cae aquí. Tenemos esta zona verde. Vuelve a caer. Y vamos a ver si la cierra. Y si cierra ese hombro. Ese U. Ese. Como lo queráis llamarme. Es indiferente. Pues es un pellizco súper importante. ¿Vale? Tenedlo muy en cuenta. Porque hay bastantes. En ellas. Litecoin. Igual. ¿Vale? Igual. ¿Veis? En la iglesia no tiene más pronunciado. Pues vamos a ver si lo cumplen. Los library de crédito. También de otro dinero gratis. Pues ahí están. Tres céntimos. Vale. Tres céntimos cada uno. Y nos lo dan por miles. Por cientos de miles. Que trola. Nos dan pocos. Pero bueno. Porque son gratis. Sushi. También. Buena. Buena zona de entrada. Tres cuartos de la misma. Caída con esta zona. Otra cabeza. Ahí está. A ver si hace así. Se va para arriba. Y somos felices y comemos pereces. Yo ahora no la tengo. Porque. Porque de momento no. No tengo. 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 Tengo muy poquitos. Ya sabéis. Pero. Poco a poco. Si veo que tal. A lo mejor. Las compro. Pero a medida que vea. Que cumplen objetivos. Que vea. Que realmente tienen fuerza. Y que me dice que tiene fuerza. Esto me lo dice. Cuando empiecen a pasar a la parte roja. Y empiecen a aparecer un poquito verdes. Ya entonces. A lo mejor me lo pienso. Mientras tanto. Espero. Los que ya queréis exprimirlo desde abajo. Pues bueno. Hay cada uno. Es cada uno. Hay gente que está. Ahí a un minuto. O a cinco minutos. Sois la hostia. Estáis como una regadera. Bueno. El mercado contra Bitcoin. Primero. Primero. Vamos a ver una cosa. De que habéis pedido. FXS. Bueno. Alguien me ha pedido hablar de Omega Pro. Omega Pro es una estafa. Como un camión. O sea que olvídate. Yo no voy a hablar de eso. Ni siquiera. Así que. Te lo digo por si. Me ha dicho. ¿Qué piensas de esto? Pues que es un estafón. Y no es la primera vez que lo digo. ¿Vale? Siguiente. Entonces no pierdo más tiempo con eso. ¿Vale? Lo siento. FxS. Venga. Vamos a ver. FxS. Controla tú tu dinero. Y cómo tradeas. Y qué tradeas. Que si no. Venga. Vamos a poner el FxS. Que no lo sé lo que es. Acaba de nacer. Entonces esto es. Esto es. Esto es como lo que dibujan en los baños de los. ¿Vale? ¿Vale? Te vas a comer un. No veo yo aquí nada. ¿Vale? O sea. Más allá de lo que pueda ser. De lo que pueda ser. Vamos a ver. ¿Vale? Porque. Venga. FxS. Fracture. Imagino que será esto. All you need is love. Aquí dice que tiene más tiempo. Yo no sé si será lo mismo. O es que ha salido en Binance. Me imagino que es algo que ha salido en Binance. A posteriori. Y en Binance lo que estamos viendo es. Este hombro cabeza. Hombro que va a hacer. Que se puede ir otra vez al mínimo. Cuidado. Pero. Porque si en Binance no vemos la figura completa. Dices. Oye. Pues bueno. Pues aquí se ha metido un castañazo. Pero. Tiene. Pero bueno. Estos sombritos tan enanos. Con este cabezón. Y este hombro tan enano. Que está formando. No tiene por qué hacer la misma proyección. Pero. Normalmente suele hacer una proyección negativa. ¿Qué narices es FXS? En el producto de la. Gotis. De Frax. Protocol. ¿Qué narices es? Pues es. Algoritmo fraccional. De. Un sistema de estable coin. Es. Opensource. Permisiones. Conchain. Implementada en Ethereum. No sea que es como Ethereum. No sea una estable coin. Protocolo estable coin. En Ethereum. Con posible crosschain implementation. Es decir. En el futuro. En el futuro. Si lo implementamos. Un crosschain. La meta final. Del protocolo. Frax. Es proveer de una alta escalabilidad. Alta escalabilidad. ¿Verdad? De centralización. Bueno. Como todos. Un dinero algorítmico. No sé. No hace nada que no hagan otros. ¿Vale? No hace nada que no hagan otros. Más allá de esto. Visita la web. Que la tienes aquí. Y si tiene algún socio decente o algo. Bueno. Pero algún valor de este tipo. Que esté en 21 pavos. Ostras. Es. Es. Ya es. Ya es. Ya es. Imagino que será el mismo que estábamos viviendo aquí. No me he fijado ni en el precio. Fíjate. Me he fijado en la forma. Pero no en el precio. 21 pavos. Es el mismo. Entonces. Vamos a ver. Ten en cuenta que esto. Viene de una subida. Y esto. Pues vamos a quitarle. Vamos a ponerle el logarítmico. No da igual. Te hace más grande. No sé. Porque claro. Aquí el historial que tenemos de todo es nada. Es nada. Entonces en cuatro horas. Pues tampoco. Parece que aquí hizo un hombro de cabeza a hombro. Invertido. Se fue para arriba. Cumplió con la proyección. Una vez que llegó ahí. No pudo. No pudo. Dice. No puedo. Bueno. Aquí. Esto. Esta zona. La actividad de resistencia. Se ha venido abajo. Ya tiene que pasarla. Si pasa la media de 100. Vigíralo. Porque si pasa la media de 100. Sí. Se te va a ir a por la media de 200. Y ahí es donde tienes un pellizco. Es que más allá de eso. En cuatro horas. 23 y pico. Tampoco le veo más. Porque es que no tenemos historial. El protocolo en sí es un protocolo normal y corriente. No dice absolutamente nada más. Mira a ver. Mírate a ver qué partners pueda tener. Y no te puedo decir mucho más. ¿Qué más teníamos por ahí? NKN. Que no sé qué es. Tengo yo por aquí NKN. No me suena. Aquí tengo Naka. Naka Naka. Naka Naka. La cigala. La cigala. Complende. NKN. Pues vamos a buscarlo. Aquí. NKN. Pero si me veis cosas que sean así de nuevas. Yo me regalaría. Porque os voy a decir lo mismo. Es decir. No hay de dónde sacar información. Vale. Esto. Sí tiene información. Parece. Espérate que esté en cuatro horas. Vamos a verlo en diario. Bueno. Pero. Bueno. Por lo menos. Tiene algo de vida ya. Estuvo aquí medio muerto. Vamos a quitar el Oling One. Que si no tenemos aquí un árbol de Navidad encendido. Vale. Vamos a poner logarítmico. Para que no lo dé chicha por aquí. ¿Veis como? ¿Veis preparado que vale logarítmico? Vale. Porque aquí es tan pequeña la diferencia entre las velas. Que. Si. Tenemos que hacer mucho zoom. Vale. Para verlas. Pero. Si la queremos ver en largo plazo. Yo haciendo el logarítmico. Y dice. Buen. Magia potagia. Eh. Vale. Esto es el bicho. Y aquí. Enero del 21. Pues como todas. Empezó a tirar. Luego se hundió. ¿Qué porcentaje? A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Un 88%. ¿Vale? Y después ha hecho suelo. En la misma zona. Y ha empezado a tirar para arriba. Pueden ser muy buenas estas zonas de suelo. Cuidado. Pueden ser muy, muy buenas. Que a lo mejor si Bitcoin hace una caída. Esa caída que decimos que puede hacer. Se nos vienen un poquito más abajo. Mejor todavía. ¿No? Porque la oportunidad es buena. Pero. Estas zonas. Me dice. ¿Cómo actuarías tú? ¿Qué? No sé. Si. Que me habéis preguntado. Si esto vuelve a caer. ¿Vale? Si hace esto y vuelve a caer. Que es bastante probable. Pues. Con calma. Con calma. Lo que no puedes hacer es hacer futuros aquí. Por ejemplo. ¿Vale? Entonces. Tiene esta zona de suelo bastante. Bastante decente. Se intuye ahí. Buena buena. Y luego. ¿Vale? En caso de una siguiente caída. ¿Vale? Tengamos en cuenta. Pues que nos podemos venir hasta. Estos apoyos que hay. ¿Vale? Esa zonita. Debería ser la zona de claudicación. Que se puede hundir y puede. Pues claro. Evidentemente. Como todo. Bueno. Es que ya aquí. Ni logarítmico. Ni logaromoco. Vamos a quitárselo. Porque es que si no medir es. Es como. No. No podemos medir nada aquí. Demasiado. Pero. Sigue. Podemos ver esta última subida. Que hizo aquí. Y esta otra. Bueno. Esta otra no nos interesa. Pero la última sí. Ver su retroceso. Y a partir de aquí. Empezar a tomar más conclusiones. ¿Vale? Bueno. Nos pasa tres cuartas de lo mismo. Que no. No tenemos medición. Está demasiado bajo. Yo no creo. Es estúpido pensar. Que se puede bajar a 0.03. O sea. No tiene sentido ninguno. Que podría hacerlo. Evidentemente. ¿Vale? Pero no. Yo no se lo veo. Vamos a hacer otra medición. Un poquito más corta. Aquí está. ¿Vale? Más ahí. ¿Vale? Entonces. Bueno. El TP1. Que es la zona esta que paró aquí. Más o menos. TP2. Nos está dando los 0.13. Bueno. 0.14. Vamos a redondear a 0.14. ¿Vale? Pues justo más o menos la zona en la que hemos marcado aquí. Más allá de eso. Tampoco podemos decirle. Como proyección. Objetivos. Evidentemente el objetivo lo tiene la media de 50. Que seguirá bajando. El intentar subir. Pues. Esta zona que hay aquí. ¿Vale? Esta zona que hay aquí. Este apoyo. Debería ser una resistencia. Junto con esta mechita que hay aquí. ¿Vale? Toda esa zona. Debe ser una resistencia que le haga o caer o esperar un poquito. O tener problemas antes de pasarla. Si la pasa. ¿Vale? Si el mercado sigue así de positivo. Y bueno. Me habéis mandado poca cosa más. ¿Vale? Vamos a ver BNB. Porque sí que tengo la curiosidad. De ver. BNB. BNB. ¿Cómo estoy? Madre mía. Vale. Si sube el hombro. Esta cabecita. Y si sube. Y hace otro hombro. Este. Véis que hemos técnicamente. Está mucho más marcado. Se porta muy. Muy. Muy bien. Es increíble. Lo de BNB. Es tremendo. Es tremendo. Se vino a la zona de soporte. Pasó. Tocó la resistencia otra vez. Se vino abajo. Justo a una zona de soporte. Del suelo anterior. Es espectacular. Lo hace muy muy bien. Muy bien. Así que bueno. Bien. Poco más que añadir. Señores y señores. Como habéis pedido poco. Pues oye. Hoy tenemos vacaciones. Vamos a terminar con Bitcoin. Que es. Bueno. Pues el rey. El maestro. El que dice. Oye. ¿Para dónde va todo el mercado? Que por eso yo sigo diciendo. ¿Vale? Digo. Que. Quiero que baje la dominancia de Bitcoin. Y que su precio suba. Joder. Pero es que eso no puede ser. ¿Cómo que no? Mirad. Porque es que lo discutía yo hoy con alguien. Y le digo. Joder macho. De verdad que. Poca memoria tenemos. 72%. ¿Vale? 3 de enero del 21. ¿Qué precio teníamos el 3 de enero del 21? Yo creo que ya lo sabéis. ¿No? Pero bueno. Vamos a. A ponernos en diario mejor. Y. Vamos a verlo. ¿Qué precio teníamos el 3 de enero del 21? 3. Aquí. 29.000 pavos. Ahora. Estamos. Más arriba en precio. Y muchísimo más abajo. Muchísimo más abajo. Esto y eso es lo que hace falta. Entonces. En la próxima vez que suba. Todo el mercado. De lo que se trata. Es de que la. La dominancia de Bitcoin. Caiga más. Y caiga por debajo. De los 40. El 40%. Que ojalá sea esta. O. Como poco que sea esta. Esta línea de tendencia. Ya nos empiece a generar. Una caída mayor posterior. Que no llegue aquí. Ojalá. Yo creo que es probable. ¿Vale? De hecho. Yo soy uno de los. Locos teóricos. De que. Ya la próxima caída. Tiene que ser a 36. Que no lo decimos aquí. Pero que algo. Algo hay ahí. Que yo creo que. Vamos a caer. A 36. No sé en qué momento. Pero que caiga. No quiere decir. Como ya acabamos de ver ahora. En todo este camino. Lo único que hizo Bitcoin. Fue subir. 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 Con locura. Pues eso es lo que queremos. Hasta la caída de mayo. Que fue. Fijaros. Aquí. Aquí. Se produjo la caída de mayo. ¿Vale? Este pico cae aquí. Y esto. Es la caída de mayo. Ostras. Entonces. A mí me interesa. Que baje la dominancia de Bitcoin. Suba su precio. Así no estamos a los caprichos de Bitcoin. ¿Vale? Así que bueno. Chicos y chicas. Descansar. Y como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia que ha dado falta. Os acompañe. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina